El próximo 26 de noviembre en la Universidad de Deusto participa con tu grupo en Gualicale Webquest y descubre lo que tu móvil esconde. Disfruta de una mañana de sábado participando en una gincana realidad aumentada con tu grupo de amigos. Compite con otros grupos y aprende sobre otras realidades. Habrá 800 euros en premios para los grupos ganadores. Hay dos categorías, de 14 a 18 y de 19 a 25 años. Puedes participar en grupos de 4 a 6 personas. Si quieres inscribirte de forma gratuita o tener más información, visítanos en nuestra página web. Apúntate ya, hay plazas limitadas.